Miles de brasileños viajaron desde sus regiones hasta Brasilia en autobús, auto y avión para participar este domingo, en una jornada política histórica en la que la presidenta Dilma Rousseff se juega buena parte de su futuro político. Coordinados por los movimientos sociales que apoyan incansablemente a Rousseff y al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, sindicalistas, agricultores y obreros se congregan desde hace días en un campamento creado en las inmediaciones del Estadio Mané Garrincha, donde cientos de tiendas de campaña, cocinas improvisadas y baños fueron instalados. Se espera que miles de personas lleguen a Brasilia a las próximas horas para manifestarse durante la votación crucial en la Cámara Baja. Con información e imágenes de Heriberto Araujo enviado a Brasilia, Notimex.